Dime, ¿con quién estás finalmente, Bora? ¿Con Sevgi? ¿O con esa otra mujer? ¿O quizás con ambas? Bora, un día te darás la cabeza contra la pared. Ya estoy golpeado, ¿no lo ves? Pero no me importa. Solo me importa recuperar a Nazan. ¿Qué es lo que te gusta de ella? ¿Qué es lo que te gusta de ella?